La reforma de la piscina número dos. Es una piscina que tiene 12 años. Quizás es que ha habido un mantenimiento incorrecto, además de un diseño original, que era también incorrecto, porque estaban los depósitos de cloro debajo de la piscina y van corroyendo la estructura. Bueno, a lo mejor, en vez de poner el parche al final, sería conveniente ir haciendo las reparaciones mientras tengamos la piscina en esas condiciones, con los depósitos de cloro ahí abajo, para que luego no tengamos que gastar esta cantidad. En cuanto a cultura, yo creo que la partida de cultura siempre ha estado infradotada. En esto no le rindo la ganancia al concejal de Cultura, a Pepe Colmenero, porque tiene una buena papeleta, porque tiene pocos recursos, pocas instalaciones, y, desde luego, la oferta cultural que ha habido siempre en Villalba ha sido bastante corta. Espero que, en los próximos presupuestos, que también tengo la esperanza de que se negocien con la oposición para que se pueda sacar un presupuesto acorde con las necesidades del municipio y, sobre todo, con un amplio consenso, se contemplen medidas para incrementar la partida de cultura y de medioambiente, puesto que también tenemos un río que tenemos que regenerar, que ahora mismo es un canal infecto, prácticamente sí que es verdad que ha mejorado un poco la limpieza, ya no tenemos colchones y tortugas encima de los colchones, pero queda mucho por hacer y, desde luego, ese río deberíamos disfrutar los villalbinos. No todo va a ser malo, hay cosas buenas. Tenemos, por un lado, el estudio del impacto acústico. Es uno de los problemas que tiene Villalba. Villalba es una ciudad muy ruidosa, no solamente cuando hay fiestas, sino cuando no hay fiestas. Hay escapes de motos que van libres, todos estamos hartos de ver pasar vehículos con la música alta, escapes libres, locales que tienen la música a todo tapo y que, bueno, pues esto tenemos que controlarlo, hay que poner sonómetros fijos y sancionar los incumplimientos. Yo me alegro mucho de que, por fin, haya alguien en el equipo de Gobierno que se preocupe del problema del ruido, que es uno de los problemas ahora mismo que tenemos en muchas ciudades. Y que yo comprendo que el tema de las fiestas siempre es polémico en cuanto al ruido. Se quejan vecinos, tenemos poco sitio para colocar los recintos, o sea, las diferentes atracciones que se colocan y las diferentes fiestas, pero sí que tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar el descanso de los vecinos, además de que hay otros vecinos que quieren participar en las fiestas, el primero soy yo. Pero sí que tenemos que controlar y conciliar todo. Bueno, hay partidas de todo tipo, y además que están mezcladas. Esto va en, como diría aquel famoso, durante unos años famoso embajador alemán, está en un convoluto, todo junto, y entonces es difícil votar a favor de todo, en conjunto o en contra de todo. Por lo tanto, de momento, me reservo la posición de voto para otra siguiente intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra Vecinos por Collado Villalba. Gracias, señora presidenta. Respecto a este punto, que es sinceramente muy amplio, vamos a hacer varios apuntes por parte de nuestro grupo municipal. Por un lado, aquí se nos está pidiendo al Pleno el que aprobemos o no el invertir este remanente en una serie de partidas con distintas motivaciones. Una de ellas es que en muchas partidas se ha excedido el gasto del presupuestado. Y bueno, cualquier vecino que gestiona su economía familiar en función del dinero del que dispone intenta no excederse en el gasto que se ha planteado. Entendemos que los presupuestos con los que se han estado manejando el equipo de gobierno no están actualizados, pero es que también entendemos que el equipo de gobierno tendría que hacer un esfuerzo para aprobar unos presupuestos y no dejar que se prologuen año tras año. Y eso es una responsabilidad colectiva de toda la corporación, tanto de la oposición como del equipo de gobierno. Pero el hacer todo lo posible para intentar aprobarlos, para actualizarlos es nuestra obligación. Y en ese sentido insta tanto al equipo de gobierno como a la oposición que todos seamos responsables. Porque ni tanto ni tan calvo. No podemos hacer como en el punto anterior de dejar sin invertir dinero para unas cosas y luego para otras excedernos del dinero presupuestado. Intentemos ser profesionales, ajustarnos y ser responsables con el voto que han delegado en nosotros los vecinos. También entendemos que hay gastos sobrevenidos que son imprevisibles. Pues sí, lo entendemos y hay que hacer frente a ellos. Y por supuesto también que hay gastos de actualización de remuneración. Eso lo celebramos y lo aplaudimos. Y por supuesto lo apoyamos. De nuevo, sin embargo, toda partida que no tenga una justificación de esta índole tenemos que hacer un esfuerzo todos de que la logremos aprobar actualizando su importe. Por otro lado, ya lo ha mencionado el Grupo Municipal Más Madrid y además lo venimos mencionando en otras comisiones informativas ya en varias ocasiones. Y es que se nos plantean puntos en el orden del día como un bloque único con un todo donde es o todo o nada. o estás a favor o estás en contra o te abstienes. Y hemos pedido en varias ocasiones que por favor se pueda desglosar más esos puntos para que sea más fácil aprobarlos. O ya no solo aprobarlos sino que cada grupo municipal podamos ejercer nuestro voto de acuerdo con lo que realmente creemos mejor y respondemos y podamos responder ante nuestro programa a nuestros electores y nuestras convicciones. traerlo en un único bloque nos lleva a la responsabilidad de o aprobarlo todo aunque tengamos nuestras salvedades y nuestras dudas o no aprobarlo todo aunque sí que estemos de acuerdo en según qué cosas. Entonces ya ha salido este tema en otras ocasiones todos somos conscientes de que hay muchos grupos municipales hay una gran pluralidad de representación y yo lo vuelvo a pedir como mi grupo municipal que cuanto más divididas estén y más claras estén los puntos del orden del día lo agradeceremos porque cada uno podremos votar en consecuencia a lo que hemos prometido cada uno ante nuestro programa y nos será más fácil también responder ante nuestros electores y ante nuestro programa el por qué hemos votado en un sentido o en otro que es lo que bueno es lo que nos demandan y es lo que nos piden y creo que aquí todos estamos aquí para responder ante nuestras promesas y por último hay hay una gran parte de partidas que son que son pago de facturas pago de servicios pago de proveedores y esto sí o también el ayuntamiento tiene que pagar religiosamente por los servicios prestados el trabajo el sagrado y el respeto a los proveedores de servicios que contrata el ayuntamiento tiene que ser máximo así que esta cuestión también nosotros la tenemos muy clara en los ayuntamientos tenemos que ser los primeros en predicar con el ejemplo y ser unos pagadores religiosos fijaré nuestra posición de voto para una segunda intervención muchas gracias tiene la palabra el grupo Vox gracias señora presidente bueno en este punto tenemos también algunas matizaciones importantes que realizar nosotros desde un principio una vez terminó la comisión informativa manifestamos al equipo de gobierno la necesidad de este punto haberlo desglosado efectivamente en varios subpuntos en nuestra opinión respondiendo a un criterio ese criterio una vez más tiene que ser la transparencia transparencia que tiene que regir en toda administración local y como estamos hablando de dos temas importantísimos como son por una parte el listado de facturas que ya se deben a proveedores y que por supuesto es prioritario que cobren y por otro lado estamos hablando de un incremento del remanente de crédito para reconocimiento extrajudicial de ese mismo crédito creemos que hubiese sido en base a ese criterio de transparencia idóneo que hubiese estado desglosado en esos dos órdenes atendiendo a ese criterio para poder analizar cada una de esas partidas que presenta cada una de las concejalías evidentemente analizando toda la información que ha sido un poco engorrosa porque es verdad que había criterios mezclados y demás manifestamos nuestra prioridad en que evidentemente las facturas debidas se tienen que pagar hubiésemos querido que se hubiese ido en un primer punto en un segundo punto el desglose de todas las partidas por concejalías en las cuales analizando una a una es verdad que hemos visto criterios con los que no estamos muy conformes una vez más el lenguaje es tan importante como hemos manifestado iniciando este pleno que teniendo un lenguaje tan rico como el español que se habla más de 500 millones de personas utilizar ese lenguaje tan rico tan extenso para en esas partidas que los conceptos sean claros atendiendo al criterio de transparencia que toda administración local debe tener y por la que se debe regir en base a ese criterio de transparencia que no hemos encontrado en algunas partidas de algunas concejalías nos opusimos a ello de manera verbal al equipo de gobierno con lo cual se modificaron algunos conceptos por ser un poco ambiguos consideramos que tenemos que tener toda la información de cada una de esas partidas para saber qué estamos realmente aprobando porque estamos hablando de dos millones y medio de euros es decir una cantidad importante hemos echado de menos que hubiese también una propuesta por parte de la concejalía de seguridad de algún incremento de ese remanente de crédito porque consideramos que Collado Villalba se está convirtiendo en una ciudad insegura altamente insegura y para eso creemos que se hubiese tenido que al igual que otras concejalías como juventud y infancia en comunicación que tienen dotado unas cantidades importantes la seguridad en nuestro municipio es fundamental y más teniendo en cuenta que tenemos dos efectivos policiales constantemente en el ayuntamiento en la sede municipal y en la biblioteca es decir contamos con dos efectivos menos teniendo en cuenta que cuando hay cualquier tipo de conflicto los efectivos de Collado Villalba van a dar apoyo a cualquier otro municipio cercano somos una ciudad insegura a día de hoy así nos lo transmiten afiliados vecinos víctimas de robos de todo tipo de delincuencia urbana creemos que la seguridad tiene que ser una prioridad en nuestro municipio está muy bien que la juventud que la infancia y que la comunicación del propio ayuntamiento esté dotada de una cantidad importante pero por favor seguridad tiene que ser un pilar para que Collado Villalba sea un municipio seguro atractivo y sobre todo para que los empresarios se animen a invertir recordemos que la inversión es importantísima en un municipio dicho esto nos vamos a reservar la posición de voto